Lo aprendí de un caballero Todo el que alcanza el dinero Algún peligro se opuso Cada historia que se escribe Puede tener puntos negros Habrá gente que me juzgue En mi vida y no me dejo No muy fácil sé rendirme También sé jugarme el cuero Mi concordia es tierra verde Copala el pueblo que quiero Platanar paz en mis venas Es terreno de mis viejos En Sinaloa de Leiva Rebatiendo esos terrenos Siempre buscando lo bueno Tuve que dejar mi suelo Cruzar líneas extranjeras Al terreno de los vuelos Nunca me doy por vencido Sé cómo alcanzar los retos Ten cuidado Tantos pasos No incomodes a terceros Dos lados en la balanza Parejo es el punto medio No hagas menos al de abajo A veces cambian los tiempos La forma en que me educaron Me ha dejado satisfecho Hay amigos que no cambio En mis chambas En mis chambas voy derecho Manuel Díaz es mi nombre No me afrentas ser ranchero Hoy nomás Cabo y Pedrito Tómale bien Conlr Coa Provenido Cửa